Hola, ¿qué tal? Soy Erick Estrada. Vamos a seguir hablando del Tour de Cine Francés, la edición número 22, que comienza este fin de semana en la Ciudad de México y luego recorre todo el país. Hay un thriller bien interesante que se llama Sin Dejar Huella y es la segunda película que Vincent Cassell tiene en esta edición del Tour de Cine Francés. Lo tuvimos en Gauguin, aquí comentamos ya la película. Ahora está en Sin Dejar Huella, en donde él interpreta a un policía muy al estilo del cine de detectives de los Estados Unidos de los 30 y de los 40, muy pesado, con una coraza sentimental brutal y que tiene que resolver la desaparición de un chico que es justo donde comienza esta historia. La película, repito, quiere acercarse a esas atmósferas del cine de detectives de los años 30 y 40 en Estados Unidos, pero por supuesto con todas las herramientas y las ventajas que les da el cine contemporáneo. De nuevo Vincent Cassell tiene una gran actuación, aunque aquí en lugar de tener el drama del artista tenemos el thriller, la película policiaca, oscura, violenta, ruda, en donde todos los misterios van saliendo conforme la película avanza y estamos junto con el policía tratando de averiguar qué fue lo que pasó en caso de que hubiera ocurrido, que es otra posibilidad que se aparece por ahí. ¿Qué es que en la película? ¿Qué pasaría si de repente nos damos cuenta que lo que parece que desapareció en realidad no desapareció del todo? No es que ocurra así, pero ese tipo de dudas nos va planteando este thriller tremendamente policíaco, tremendamente noir, como se llama a este cine, muchas sombras, muchas oscuridades y completamente entretenido. Vayan a ver esta película al tour de cine francés sin dejar huella con Vincent Cassell.